Miguel Arias, Guillermo Díaz, un aplauso para ellos. Y voy a aprovechar que no está Luis Chaten, que no está el resto de mis compañeros reporteros para tener un segmento de diversión para mí. Las garotas, las garotas, las garotas. No, las garotas no. Invité a un grupo de comediantes que me encantan, de mis favoritos, para que nos hagan la tarde divertida, la noche, el día, todos. Es más, es una idea. Vámonos para el público, permiso el público ahí. Vámonos, liberan a ellos por el público a nosotros. Liber, ya va, ya va, ya va. Mira, ella también, sáquenla a ella, por favor. Eso, mira, qué maravilla esto. Ah, libre para nosotros. No, tú no. Tú presenta, tú presenta. Dale, dale. Mira, a ver, podemos desplayarnos como nos... Ah, mira, chico, cotufa y refrescote. Acá. Qué divertido. Dame cotufa. Guillermo, presenta, pero con voz de comiquita. Disculpa que es un capricho, pero es que... Permítame, señoras y señores, con ustedes, la primera comedianta. ¡Ale Otero! ¡Abrauzos! Muchísimas gracias. Buenas noches. Miren, yo últimamente me he dado cuenta de que las mujeres necesitamos un halago para todos. Sabes que cumples años y siempre tienes que decir, ay no, qué fastidio, ya estoy vieja. Para que venga otra amiga a decirte y que, no vale, amiga, estás loca, ahora es que te falta. Claro, pero eso lo hacemos porque en verdad no somos viejas, porque jamás vamos a ver una señora de 90 años cumpliendo años y que, ay no, ya estoy vieja. Porque, ¿qué le vas a decir? Eh, sí. Pero tranquila, amiga, que Beatriz casi llega a los 103 años, esa sí estaba vieja. Lo otro es que no nos queremos arrugar por nada del mundo, ¿no? Entonces vemos unas chamas que les dijeron que si ellas eran así, no se iban a arrugar, nunca se iban a arrugar. Entonces hacen todo, hablan y que, uy, lo que tengo, el cómo es todo. Se ríen y que, uh, 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 estornudan, achú. Nos estábamos tomando todos una foto, todos y que, whisky, ella y que, ron. Además, nosotras las mujeres somos más felices que los hombres porque tenemos un arma letal, bellísima, que es la regla. Y es perfecto, porque si tú peleas con tu novio, siempre puedes decir y que, ay, mi amor, perdón, es que tengo la regla. Ay, mi amor, pero es que me va a venir la regla. Ay, mi amor, perdón, es que se me acaba de ir la regla. Ay, mi amor, pero es que no me viene la regla hace tres meses. Pero, qué bueno que esa no es una excusa que puede usar todo el mundo, porque te imaginas. Y qué bueno, y este apagón a nivel nacional, ¿qué es esto, vale? Es que el gobierno tiene la regla. Hice años con la regla, ya. Y estos últimos tres meses, no, es que ya va por la menopausia, ya. ¿No se han fijado que los nombres de las instituciones del gobierno las puso alguien que tuvo que haber sido, que hablan súper mal, ¿sabes? Que sí, a esta le vamos a poner Cadivi. A esta le vamos a poner Cicat. Antes era Rusicat, ahora Cicat. A esta le vamos a poner Tainé. Y NTT, y NTT. 6CPC. 6CPC y NTT. Muchísimas gracias, chicos. ¡Qué maravilla! El siguiente comediante no es nada más y nada menos. ¿Les gustó, no? ¡Me encantó! ¡Ese encantó! El señor Elías Muñoz. Bueno, hoy vengo contento, básicamente porque, bueno, todos mis panas están como teniendo hijos y es fino. Fino porque ahora tengo tiempo para mí. Pasé mis cosas, puedo ir al cine solo. Come solo, hablar solo, es fino. Nunca entiendo a los panas que están contentos porque otros panas tienen hijos. O sea, para mí es chimbísimo porque tengo que ir a conocer al bebé y hacer de cuenta que esa criatura no es fea. Que llegas y te asomas y lo que ves es una cosa y qué. Y una tía y que, ¡ay, mira qué inteligente! Señora, se está rascando la cara, ¿vale? Yo nunca entiendo los mensajitos que te mandan tus panas cuando van a ser. Y que nació Tobías, pesó 4 kilos y midió 54 centímetros. O sea, yo no entiendo cómo es ese niño, pues. No me va a poner ahí que con unos paquetes de harina y lo que dice. Debería haber como una referencia clara que dice que nació Tobías, media caja de cerveza. Nació sano. Yo creo que es un genio el que inventó que las cotufas se comen en el cine. Porque es un sitio, sí, es un lugar oscuro, pero público a la vez. Porque uno no quiere ver a la chamba con la que está saliendo, come cotufas. ¡A la chamba! No, 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 no. 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 Mira, los hombres hacemos cualquier cosa por las mujeres. Si no, ningún hombre bailaría. Si no existieran las mujeres, ningún hombre bailaría, ni los gays. ¿Qué piensa una mujer cuando baila? Ella está en su mundo. Ella está... ¡Esta canción me mata! Vamos con el paso. Vamos con el paso de Beyoncé. Dale. Un, dos, tres. Chama, te quedaste. Ay, ¿con quién baila? Ay, ¿con quién baila Laura? Ese no es el novio. ¡Qué perra, Laura! Pero, ¿qué piensa un hombre? ¿En qué está la mente del hombre mientras baila? Mirada fija, papá. Vamos, síguela mirada, síguela mirada. Esta noche coronas. Enseña lo que tienes, enseña lo que tienes. No, se va a muerte sexy, güey. No tan sexy que te despargo. Ay, ay. Buenas noches, Venezuela. Bueno. Yo me veo... Maravilloso, maravilloso. Yo le pido, por favor, un aplauso para Alejandra Otero. Elías Muñoz. Móbico Media. Amigos, al regreso. Mi invitada el día de hoy. Ya, 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 ya. Contá, contá, contá. Ya va. No puedo decir el chiste. Guillermo, no, no, no. Van los vicos en el autobús turista por París. Ahí ya dice, si miran a la izquierda, miran a la derecha la Torre Eiffel. Cállate, Guillermo. ¿Qué pasó? No entiendo, no entiendo. O sea, hubo un esfuerzo por ustedes. Lo siento, de verdad. No, no, tranquilo. Al regreso voy a conversar con nuestra invitada el día de hoy, Daniela Villaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!